En el mes de julio, Sucesos te invita a un recorrido místico. Amazonas. Flora, fauna, el río más largo del mundo. Gastronomía, cultura, ancestros, fronteras invisibles. Unos cuantos pasos más y ya estoy en Tabatinga. El mundo amazónico en Sucesos. Sábados de julio, a la una de la tarde, por Telecaribe. Unos cuantos pasos más y ya estoy en Tabatinga.